Presentando CodeTN Invoicing SAP Integration con TicketBuy. Simplifica la facturación, facilita el cumplimiento de la normativa TicketBuy y Batuz. Integración fluida con sistemas SAP, cumpliendo de la normativa TicketBuy. Gestiona los documentos electrónicos para TicketBuy y Batuz de forma centralizada, aprovechando las soluciones globales de SAP. Galería de documentos electrónicos de SAP. Mantente actualizado sin esfuerzo, adaptado a los formatos en evolución y a los cambios legales. Múltiples opciones de integración. SAP Cloud Integration, SAP PO, o Bumi. Fácil implantación, contenido preempaquetado configurable y garantiza una comunicación segura. Facilita el cumplimiento de todos los trámites legales incluyendo TicketBuy y Batuz LR o E. Tanto para facturas emitidas como recibidas con CodeTN e Invoicing SAP Integration con TicketBuy. CodeTN. Integrate your enterprise. CodeTN. Integrate your enterprise. CodeTN. Integrate your enterprise.